Ferrominera Orinoco, empresa socialista del Estado y pionera del desarrollo ferrocinerúrgico venezolano, cumple su objetivo fundamental de explotar, procesar y comercializar mineral de hierro y su derivado, pellas y briquetas, tanto a mercados nacionales como internacionales. Hoy por hoy, a través de la ejecución de medulares proyectos estratégicos como la construcción de la ampliación del muelle de palúa, la segunda línea de pellas, la planta de concentración de cuarcitas friable, la nueva línea férrea, la adquisición de equipos mineros y repuestos, la estatal minera persigue duplicar la producción de 22 a 40 millones de toneladas anuales y aguas abajo la producción de acero, según los objetivos del Plan de la Patria 2013-2019. Consciente de la importancia de proteger el ecosistema de la región, Ferro Minera Orinoco ha redoblado esfuerzo en aportar su granito de hierro para el mantenimiento del majestuoso Parque La Llovista, pulmón vegetal, único en el mundo, ubicado en el centro del corazón de Ciudad Guayana. Vengo del Estado de Anzuategui, me parece hermoso, primera vez que vengo, un sitio impresionante, mucha fauna, mucha cultura. Me alegra mucho esta iniciativa de que estén recuperando algo que forma parte de las personas que vivimos aquí en Ciudad Guayana, pues un espacio donde nosotros podemos recrearnos a pesar de toda la situación. Aquí uno puede encontrar algo donde se puede despejar un día, por lo menos como hoy, primero de mayo, un fin de semana para venir con la familia. De 2017 a 2018, en el marco de su responsabilidad social y ambiental, la empresa ha ejecutado un plan de mantenimiento que incluyó la reparación de luminarias del estacionamiento y áreas internas, limpieza y desmalezamiento, donación de bicicletas y cuatrimoto para reforzar la vigilancia, así como el apoyo irrestricto en la inauguración de la comandancia de bomberos universitario, cuartel Parque La Llovisna. Los felicito, la verdad que se ve bastante en la recuperación y ahorita lo veníamos comentando con mi esposo, que maravilloso que esto pudiéramos levantarlo todos juntos y gracias a Ferrominera por ese esfuerzo. Sencillamente espectacular, tanto el alumbrado, la limpieza de las áreas del parque, internas, hermoso, porque teníamos muchísimo tiempo que no veíamos el parque como tal, ok, entonces el que es deportista runner ahora tiene la oportunidad de correr, recorrer internamente el parque y disfrutarlo. Felicito de verdad por el trabajo hecho acá, se ve que aman su ciudad y que nos van a dejar un mejor futuro a nosotros los venezolanos. Felicitaciones al presidente Ferrominera Orinoco por la buena iniciativa que ha tomado acá en el Parque La Llovisna. Preservar la magia de este hermoso parque, en la medida que incrementemos la conciencia de los visitantes, que este pulmón vegetal, que este parque permanezca en el tiempo para el disfrute de la familia. También ha sido una prioridad para Ferrominera Orinoco volver a hacer del Parque La Llovisna un espacio común para la manifestación de expresiones culturales y artísticas que promuevan la sana recreación y esparcimiento de los huayaneses y visitantes, tanto nacionales como internacionales. Es por esta razón que hoy los invitamos a disfrutar de este Canto a La Llovisna, en honor al maestro José Antonio Abreu, con la presentación de artistas como Cinco en Fusión, la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana, Serenata Guayanesa y el flautista de Venezuela, Huáscar Barradas, en el Teatro de Piedra. La Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana, Serenata Guayana, Serenata Guayana, Serenata Guayana, Serenata Guayana, Serenata Guayana, Yo digo, es social, profundamente social y popular. Nuestro proyecto está enderezado a la formación de los niñas y lo jóvenes y a convertir la educación musical en un tesoro de Venezuela, el más grande tesoro de Venezuela. Sean todos bienvenidos. ¡Gracias!